Bueno, pues buenos días. La verdad es que me he perdido las conferencias del ciclo estos días y lo siento mucho porque, por lo que me han dicho, ha estado muy interesante y ha ido muy bien. Espero no fastidiarla con la última intervención. Mi intervención tiene que ver con CATS, que es como lo previsto, lo pactado, como se suele hacer en estos cursos que dirige Mario López Antigüedad y Ángeles Rodríguez Cutillas. Tratamos de encajarlo con la programación del museo, pero yo he hecho todo el esfuerzo para que no sea meramente mi charla volver a contar lo que ya he contado en el catálogo, lo que hemos contado en el folleto de la exposición, sino hablar de lo que este curso habla, que es de esa relación entre lo que en principio se llama high and low y que ya me he dado cuenta de que habéis estado en realidad discutiendo o desmontando las categorías. La relación de CATS con los medios visuales de masas, con el cine, con las revistas, con la publicidad, entre otros medios, es un poco obvia, está a la vista de todos. Y al mismo tiempo no se ha tematizado nunca, no está discutida, examinada en los textos sobre CATS. Yo creo que en parte porque cuando un artista llega a un determinado punto, se convierte un poco en un artista como se ha convertido CATS, en una gran figura, en un artista de culto, pero no de un culto pequeño, no de una secta, sino con muchos admiradores, se trata de adularle y de evitar ofenderle con las sugerencias de fuentes o de asociaciones con cosas que no tienen por qué gustarle. Entonces, rara vez se ha planteado abiertamente qué fuentes han inspirado a CATS entre esos medios visuales de masas, entre esas fuentes de la imagen de masas. Él se ha referido, al menos en un par de ocasiones, explícitamente a eso. Una que hemos citado muchas veces en el catálogo es, por lo menos en la biografía de Leticia y en mi propio texto, es ese encargo que Alex CATS recibe en 1977 de un Public Art Fund de Nueva York para llevar su pintura a la gran escala de Times Square. Entonces, le piden unas pinturas que un equipo de pintores profesionales de carteles, de esos que hemos conocido, los que somos más viejos, que pintaban, por ejemplo, los cartelones que anunciaban los cines de la Gran Vía, las películas de la Gran Vía. Pues un equipo de artesanos del cartel llevaría a la gran escala de una esquina de Times Square. Esa es la esquina, como ven es un friso y al mismo tiempo una torre. Y aquí tenemos de esas nine women, cinco en una serigrafía, para que las veamos algo más de cerca, porque las imágenes que tenemos de la instalación de CATS son de muy baja resolución, son de muy mala calidad. ¿Por qué es importante este episodio? Porque CATS lo cita en cada entrevista que ha concedido. Y siempre para decir que fue para él una experiencia sensacional, porque le demostró que su pintura podía soportar la comparación con la imagen urbana a gran escala, o dicho de otra manera, con las vallas publicitarias de la ciudad, y en un sitio como Times Square, que es particularmente salvaje, abigarrado en este sentido. Esto no avanza. No avanza ni con el teclado ni con el mando a distancia. No avanza. Hay una ocasión más reciente en que CATS ha hecho también un reconocimiento explícito, expreso de su deuda, en concreto con la publicidad. Y es la última serie que ha creado antes de la pandemia, la serie Coca-Cola Girls, que se expuso en la Timothy Taylor Gallery de Londres al final del 2018, justo antes de que la pandemia cayera sobre nosotros. Es una serie explícitamente inspirada en los anuncios de Coca-Cola, sobre todo de los años 30 a los 60. Ahí tenemos dos ejemplos, uno del año 39 y otro con una Jennifer O'Neill de 17 años haciendo la nueva campaña de Coca-Cola del año 65. Las chicas de Coca-Cola tenían un toque de pin-up, pero no demasiado, y eran atléticas, sanas y empoderadas. Y ahí se basa en CATS para crear una serie nostálgica, ligeramente, como dice en inglés, sanitized, ligeramente blanqueada para evitar las asociaciones patriarcales más obvias. Y una serie un poco neutra, pero a la que le han visto el plumero, algunos críticos se han metido con ella como expresión de eso, de una nostalgia más o menos carca, más o menos patriarcal, por los buenos felices tiempos. Esos son dos momentos de reconocimiento por parte del propio CATS de una relación explícita con la publicidad. Pero todo lo demás que tenemos son como rumores. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser examinar un poco con cierto detalle, aunque me voy a limitar casi exclusivamente a las obras que están en nuestra exposición, porque, por una parte, para ustedes es más fácil acudir a verlas y comprobar si las cosas que digo funcionan o no. Y, por otra parte, también porque, dadas las restricciones de derechos sobre las imágenes de CATS, resulta considerablemente difícil encontrar, digamos, en abierto, en internet, imágenes de una resolución mediana, de obras suyas que están incluso en museos. Los propios museos, como saben ustedes, pues tienen muchas restricciones para poner en sus webs este tipo de imágenes. Entonces, lo voy a centrar en estos cinco capítulos para rastrear cómo hay determinados procedimientos característicos de los medios visuales de masas de los que CATS se apropia. Es decir, CATS, como veremos enseguida, no es un apropiador de iconos concretos, en principio. No le interesa, como a Warhol, el rostro de Liz Taylor o de Jacqueline Kennedy o de Marilyn Monroe. Le interesa apropiarse de determinadas técnicas, determinados recursos retóricos de la imagen de masas. El primero es el gran close-up. El segundo, la dualidad, la organización dual. El tercero, una especie de ampliación de la dualidad, que es la serialidad, la multiplicación indefinida. El cuarto, veremos algo de la relación entre las composiciones de grupo, los retratos de grupo de CATS y ciertos modelos de la imagen de masas. Y, finalmente, examinaremos lo que él llama sus cut-outs, sus recortables, de los que tenemos una pieza en nuestra... Vamos, entonces, primero con el gran close-up. Quiero decir que voy a seguir, en el examen de estos recursos de la imagen de masas, voy a seguir aproximadamente el recorrido de la exposición, para que la exposición nos sirva como plantilla para leer estas relaciones. La primera imagen de la exposición, una de las de mayor impacto, y para CATS, una imagen muy importante, porque es como el origen de toda una dedicación al retrato monumental, al retrato singular monumental, es The Red Smile. Y para The Red Smile es un caso de esos en que hay tantas fuentes como uno quiere encontrar, o tantas posibles asociaciones como uno quiera encontrar. ¿Por qué es tan clásico, es tan típico, tan característico de la publicidad impresa, tanto en revistas como en los billboards, en las vallas publicitarias, esta mise en place de un rostro que ocupa, que llena casi la mitad de un espacio y deja la otra mitad con un color, como además el rojo, como es el rojo, que es tan característico de la publicidad visual de masas, que se pueden encontrar incontables ejemplos. Uno que me ha parecido estupendo y sobre todo muy temprano, me interesaba acudir no a los ejemplos de los años del final de los 50 solamente, sino mostrar que en la imagen de masas todo esto venía de mucho más atrás. Es este anuncio de un nuevo pack preservador de la calidad, de la frescura de los cigarrillos, el Lumidor Pack que Camel anuncia en 1931. Hay toda una serie de Chesterfield, de anuncios en los que se utiliza a actores y actrices de Hollywood como soportes, le costó esta campaña a Chesterfield una millonada, para promocionar la marca de cigarrillos en relación con un estreno de la actriz o el actor, en concreto, la estrella de Hollywood que está ahí presente. Y como ven, el esquema básico es el que ha adoptado Katz también. Un fondo rojo sobre el cual se recorta la silueta y una boca radiante, una boca muy roja y muy blanca, resplandeciente, en la que se concentra todo el efecto, toda la magia supuesta de los cigarrillos, el cigarrillo y la boca. Son los dos elementos que dialogan entre los cuales se establece esa tensión como de deseo. Claudette Colbert, Joan Crawford en estrenos importantes. Otro campo en el que esta imagen en fondo rojo y la boca radiante se ha utilizado insistentemente es el de la cosmética, obviamente, claro, para los anuncios de pintalabios, pues estaba como prescrito, ¿no? He traído este de Tanji Bright and Clear del 62, que es muy cercano ya a la fecha en que se produjo de Red Smile. Y fíjense que en todos estos casos es como si tuviéramos la sensación de que en The Red Smile es como el boceto del anuncio al que solo le faltan las letras, le falta el mensaje escrito que completaría el anuncio, que completaría la pieza de publicidad. Bueno, la relación entre la pintura de Katz y la publicidad no se limita a adoptar, digamos, un encuadre de este tipo, un fondo de color uniforme así. La publicidad y la fotografía relacionada con la publicidad, pero relacionada con las cubiertas de las revistas de moda como Vogue o Bazar, ha hecho durante décadas una elaboración, una estilización de los rasgos del rostro que, por así decir, los convierte casi en elementos abstractos de una composición. He traído solo estos dos ejemplos que me parecen muy especiales, muy destacados. Rubén Sandberg en Hartford's Bazar hace este tremendo close-up basado simplemente en la tensión, la oposición entre el ojo y los labios en medio del vacío, en medio de la nada. Lamento que la portada esté tan sucia, pero las portadas de las revistas como Bazar de la época de la guerra debido a lo que se usó el reciclado de papel durante la guerra son muy raras, son escasísimas. Solo he encontrado este ejemplar más bien deteriorado. Más famoso todavía es el ejemplo, la portada de Vogue de 1950 de Erwin Blumenfeld, un fotógrafo alemán, como se sabe, que emigró a los Estados Unidos al final de los años 30 y que desarrolló una carrera, había sido fotorreportero y desarrolló una gran carrera en este tipo de revistas de moda. Y ahí tienen la fotografía original de Blumenfeld sobre la cual se elaboró la portada del Vogue. El trabajo de los fotógrafos publicitarios en el siglo XX ha estado íntimamente asociado con la vanguardia. Los mismos que ideaban nuevas técnicas o que rompían con las convenciones de la fotografía en cualquier género de la fotografía del siglo XX, estaban ilustrando los reportajes de moda en las revistas como Vogue o Bazar o tantas otras. Desde Man Ray en adelante, la fotografía de vanguardia y la fotografía de moda se han desarrollado íntimamente ligadas y paralelamente. Irving Penn es uno de los grandes de... Es algo mayor que Katz, pero es uno de los grandes de la generación de la posguerra en América y ha cultivado, cultivó simultáneamente la fotografía de moda para Vogue y el retrato. Igual que un poco más tarde Richard Avedon. Y eso los convierte en elementos, en términos de comparación muy adecuados para Alex Katz. Si lo pensamos bien, en realidad Alex Katz, igual que Irving Penn e igual que Richard Avedon, ha centrado en parte su carrera, desde luego en el retrato, y también en algo comparable a lo que estos fotógrafos de moda hacían con la fotografía de moda. A un determinado juego con las figuras que tiene mucho que ver con la fotografía de moda. Entonces, dos ejemplos de close-up, de primerísimo término, de Irving Penn, uno perteneciente a otra portada de Vogue, más tardía que las anteriores, pero que se beneficia de todo ese trabajo de estilización previo que han hecho gente como Blumenfeld, y un retrato, de esos retratos en blanco y negro, vanguardistas, pero formales, con mucha voluntad de estilo clásica, el dedicado a un gran fotógrafo, a un gran precedente en la historia de la fotografía, como Eduard Steichen. Si lo comparamos con Ted Berrigan, vemos que, bueno, no es que haya un préstamo literal, no estoy sosteniendo que Katz pensara ni en este retrato de Irving Penn, ni en ninguna portada de Vogue, pero los procedimientos son literalmente los mismos, llevados a la pintura. Una aproximación al rostro muy ceñida que hace que el rostro ocupe prácticamente todo el espacio de la imagen, un foco en los ojos y en la boca, en muchas ocasiones, la boca semioculta por la mano, pero precisamente por eso subrayada, buscando un impacto muy directo y muy íntimo con el espectador. En la exposición podemos seguir como el rastro, la huella, la estela de esta dedicación al close-up, este impacto del close-up publicitario o de las revistas en la obra de Alex Katz en varios ejemplos. Katz ha seguido década tras década trabajando este género del retrato singular en close-up. El ejemplo, uno de los ejemplos más evidentes es Red Coat, la imagen que cierra la exposición, la pintura que cierra la exposición, con ese encuadre, ese cropping, como dice en inglés, tan tremendo, tan brutal, que secciona parcialmente un ojo, pero que es tremendamente eficaz, porque como a través de una tronera me permite asomarme a un momento fugaz. Siempre se ha dicho que esta figura estaba vista como a través de una puerta entreabierta o quizá se miraba en un espejo antes de salir de casa. Cuando le pregunté a Katz, cuando estuvo por aquí, me dijo que él pensaba en un ascensor, en la imagen fugaz, efímera, que se produce a la entrada o a la salida de un ascensor. A mí me recuerda también a los espejos de las Venus clásicas, donde la imagen aparece también seccionada, fragmentada de este modo, cobrando más fuerza. El anuncio que he traído de Vogue utiliza exactamente ese procedimiento y tengan en cuenta también, aunque he traído el desarrollo completo del anuncio en una doble página, pero hay casos en que el anuncio del Riding Hood Red de Max Factor aparecía en una sola página, con lo cual la analogía era más fuerte. Fíjense que seccionando también incluso los dos ojos y consiguiendo una intensidad enorme para el enmarcado de la boca, la de los labios. Aquí, bueno, no se puede pedir más en punto a chiste patriarcal, ¿no? Es caperucita roja que incita a los lobos a que salgan. Están detrás, ella está detrás de un árbol, por eso ese es el pretexto que permite el ocultamiento, el semiocultamiento del rostro. Y en un segundo término, la aparición de todos estos múltiples lobos que la persiguen. O sea, rojo de caperucita para sacar a los lobos, para que vengan los lobos. Eso es lo que dice el anuncio del 53. El mismo procedimiento, variado, con diferente formato. Antes teníamos un formato exageradamente vertical, estrecho. En Grey Day, por ejemplo, tenemos el mismo recurso aplicado a una especie de mirilla horizontal, ¿no? Podría ser también perfectamente, podría aplicarse a un anuncio de cosmética, ¿no? Que quisiera llevarnos a una playa tropical, como pasa tan a menudo. El retrato doble es un... Es un recurso que está en el origen del catch maduro, incluso antes que el close-up, incluso antes que esa cabeza, que ese rostro agrandado monumental que hemos visto, por ejemplo, en The Red Smile y en los otros casos. Él concede una importancia extraordinaria a los retratos dobles del año 58 o 59, como este Eida Eida que tenemos en la exposición, en la primera sala, que además él nos hizo cambiar de pared porque quería destacar su importancia, ¿no? Como semilla, como génesis. Él dice que en la época, al final de los 50, pero la cosa venía de antes, había toda una serie de artistas neofigurativos interesados en el retrato doble, en la imagen doble. Pero yo creo que no es solo una cosa de los artistas, que la figura doble, la figura desdoblada, aparece con insistencia en la publicidad visual tanto fija como en movimiento a lo largo de los años 40 y 50, con muchísima insistencia. He traído solo dos ejemplos muy breves. Bueno, la fotografía de moda, de nuevo, con Luis Dalf Wolf, gemelas en la playa, para Harper's Bazaar, del 49. Y un anuncio muy famoso de Double Mint, los chicles, que para anunciar la doble menta utilizaron desde los años 40 a parejas de gemelas, ¿no? Y cuando comenzó la televisión, en los años 50, utilizaban siempre a una pareja concreta a la que vemos en acción ahí, hasta que una de ellas se quedó embarazada y entonces cambiaron de... Relevaron a la pareja. El juego del espejo y el romper el espejo es muy frecuente, muy tópico en todos estos casos, ¿no? Hay en realidad, vemos ya aquí, se nos sugiere ya aquí, dos tipos de dualidad. Una dualidad en la que una imagen se repite tal cual en un espacio contiguo y así es como la construye la imagen dual Katz en Ada, Ada y una imagen que tiende a lo especular, donde la figura A aparece como el reflejo de la figura B o la figura B como el reflejo de la figura A y están dispuestas simétricamente una respecto a la otra. Vamos a ver estas dos formas de dualidad en diferentes ejemplos publicitarios. Una marca, por ejemplo, que fue muy conocida también, aparte de Double Mint, por utilizar Gemelas como soporte de su mensaje publicitario, fue una marca de cigarrillos que yo creo que desapareció ya, la marca Tariton, con la famosa serie de Tariton Tusson, de la que había decenas de imágenes, he traído solamente tres, y siempre se trataba de dos gemelas atractivas, vestidas como para diferentes ocasiones, anunciando que los dos tipos de filtro que el cigarrillo Tariton ofrecía, el filtro normal clásico de corcho, que en realidad no filtraba nada, y el filtro moderno, el filtro contemporáneo, más tecnológico, según promete el texto. Es muy frecuente en las marcas que se anuncian en los años 40 y 50, el buscar la dualidad para subrayar la diversidad de un producto, el hecho de que un producto se ofrece en dos versiones distintas, puede ser una versión corta y una versión larga, una versión cara y una versión barata, una versión de invierno y una de verano. Los gemelos, las gemelas son utilizadas para subrayar la diversidad del producto. Ustedes saben que el capitalismo industrial y con él la publicidad ha pasado por, digamos, dos grandes etapas en el siglo XX. la etapa Fordiana en la que se trataba de vender a todo el mundo un único modelo porque era el más barato, era el más económico y el más simple y se trataba de poner ese modelo el famoso Ford T, el modelo T al alcance de todos y la etapa en que el capitalismo se ha esforzado por el contrario en promover una fantástica diversidad de oferta en que la publicidad se ha empeñado en demostrarnos que existiría una versión del producto ajustada para cada edad, para cada sexo, para cada gusto, para cada orientación del consumidor. Entonces, la multiplicación de figuras como la que se produce con los gemelos tiende a subrayar esa diversidad. pero el retrato doble tiene otras resonancias. Por ejemplo, el retrato doble de Robert Rausenberg de Alex Katz es otra pintura que no tenemos en la exposición pero la he traído excepcionalmente porque el propio Katz le atribuye un significado muy importante como punto de partida de algo junto con su hada-hada. Robert Rausenberg ya era una referencia en aquel momento para Katz cuando Katz empieza a tener presencia pública se siente muy halagado de que Rausenberg y Jones le hagan caso e incluso le inviten a comer. Está tributando un homenaje a alguien que para él importa mucho. Asociarlo con el doble retrato de Frank O'Hara de Larry Rivers y con un dibujo muy temprano de Warhol introduce en esto una dimensión añadida que es la dimensión de la homosexualidad emergente el reconocimiento emergente en el mundo del arte americano de la presencia de una sensibilidad que hoy llamaríamos gay o queer y que entonces no se llamaba de ninguna manera se llamaba a secas homosexual porque el doble varón sugiere la pareja de dos varones y sugiere también el mito de Narciso que es un mito como diría adoptado por el movimiento queer en muchos momentos históricos entonces en cierto sentido es verdad que el Franco Jara no se mira al espejo son como dos imágenes divergentes pero en el caso de Rauschenberg y de Warhol si está clara esa especularidad ese carácter reflejado que como digo sugiere la posibilidad del amor al otro que es como uno que es igual a uno que es como la imagen de uno mismo en la publicidad de los 50 la dualidad masculina está muy presente a veces con connotaciones más o menos reprimidas que pueden ser homoeróticas pero manejadas con muchísimo cuidado naturalmente antes les hablaba de dos tipos de dualidad la dualidad que simplemente replica la imagen con la misma postura con la misma lateralidad y es un ejemplo esta bebida de Calvert donde igual que en los en las Tariton en los anuncios de gemelas de los cigarrillos lo que se promueve es que hay dos tipos de cócteles embotellados que produce la marca Calvert ¿no? el John Collins y el Tom Collins uno para el verano y otro para y otro para el verano también pero es otro tipo de bebida refrescante en la en la publicidad de ropa masculina la la dualidad está muy 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 implicada en este caso se trata de ofrecer pues la elegancia con pantalón largo y la elegancia con short ¿no? y de demostrar que con con modelos tan distintos incluso con short se puede ser tan perfectamente dandy como con el pantalón largo en todos estos ejemplos hay una una cierta un cierto eco reprimido de de homoerotismo he introducido a Warhol en la conferencia porque cada vez que uno trata de de fijar al sketch de colocar en algún sitio al sketch yo por lo menos he sentido la necesidad de traer a Warhol para compararlo con él como término de referencia en parte porque en algunos sentidos trabajan paralelamente o en la misma dirección y en algunos sentidos están separados por muchísima distancia hay una enorme diferencia de planteamientos a pesar de las afinidades la dualidad aparece en Warhol por primera vez en una de sus primeras pinturas Before and After que está tomada de un anuncio de un cirujano plástico en el National Enquirer el National Enquirer es un periódico amarillo muy popular un tabloide de muy mala calidad y el anuncio no puede ser más más vil ¿no? más lumpen más tremendo Warhol en sus primeras selecciones de publicidad impresa como saben no opta por los anuncios espectaculares y glamurosos de por ejemplo la cosmética en las páginas de las revistas de moda sino por este tipo de anuncios mínimos y putres de una calidad ínfima y él lo aumenta y lo convierte en dos pinturas haciendo un un encuadre ¿no? que se ve perfectamente y está trazado en el recorte Nose is reshaped Before and After 1 que está en el MET y Before and After que está en el MOMA el Before and After es un modo narrativo de la dualidad es un antes y un después es cómo estabas en el momento A y cómo estás en el momento A sub 1 y la publicidad de los años 30, 40, 50 ha utilizado sistemáticamente el Before and After ¿qué quiere decir eso? que cuando Warhol se apropia de esta imagen no se está apropiando simplemente de este anuncio cutre ínfimo del National Inquared se está apropiando de un recurso narrativo característico de la publicidad visual por ejemplo Maybelline este es el tipo de publicidad más más chic más glamurosa por la que no opta Warhol pero en el que está repetidamente en decenas de anuncios el recurso al Before and After ¿qué es lo que dicen los anuncios? incluyendo el ejemplo de Mona Lisa que me encantó porque nos devolvía al terreno del arte lo que dice es no prestes atención solamente a tus labios porque si solamente prestas atención a tus labios dejas el trabajo a la mitad entonces la primera el primer ejemplo es la señora que se ha arreglado los labios que se ha maquillado los labios pero no ha prestado atención a los ojos y el segundo el después enormemente realzado en belleza es aquel en el que se ha aplicado el maquillaje de ojos de Maybelline entonces antes y después la dualidad aparece en 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 cats en esa forma como hemos visto con Ada de dos figuras que conviven en un espacio indeterminado en esa otra forma en la que se trata como de dos dobles que conviven en un espacio real y que parecen imágenes especulares uno de otro y aparece también en esta tercera forma que es la de incluir como distintos cuadros enmarcados dentro de la composición el doble retrato con Marcos obviamente de Ada es una pintura también significativa de cats importante del año 60 en la colección del Colby College a la cual al Colby College ha donado muchísimas pinturas bueno si lo comparamos con las dos Marilyn del 62 de de Warhol saben ustedes que Marilyn se muere en agosto del 62 e inmediatamente Warhol decide que tiene que dedicarle una serie y vaya si le dedica le dedica ese mismo año entre agosto y septiembre infinidad de composiciones distintas todas basadas en la reiteración en la repetición serial y algunas de ellas son de parejas esto probaría esto probaría lo que Cat siempre nos recuerda que él tuvo la idea antes que Warhol he leído en una entrevista que le han hecho en un periódico español que a él se le ocurrió diez años antes que Warhol debe de ser una errata diez años es imposible pero dos años antes sí la dualidad está desarrollada sistematizada tematizada en Cat dos años antes de que Warhol dé con ella pero esa dualidad estaba en la publicidad desde mucho antes he traído la campaña he traído tres anuncios de una campaña que tiene decenas de ellos que es las nuevas cremas con siliconas cosméticas Angel Face de Pond que en realidad venían de más atrás venían de venían de no son cremas son polvos venían de más atrás me he liado porque las PONS en España se identifica con las cremas fundamentalmente pero son polvos de la cara entonces la innovación esta venía de más atrás de los años 40 pero es el año 59 60 cuando se lanza esta super campaña y lo que me fascina es como aparte de emparejar la misma figura con distinto maquillaje con un matiz ligeramente distinto se utiliza un recurso que va a ser tan característico del pop que es los fondos distintos fondos de color distintos con una figura que se mantiene por lo demás absolutamente idéntica he tenido que reprimirme mucho para no traer cinco o seis diapositivas de toda la de toda la serie esta de de Pons con esto con el ejemplo de Pons nos asomamos ya a una cosa que Warhol en el año 62 va a llamar los flavors los sabores los sabores él compone una marilín sobre fondo de oro y luego un díptico de marilín que son 25 marilín en colores y 25 en blanco y negro y entre otras cosas compone también ese mismo año toda una serie a la que él coloquialmente le da el nombre de series de sabores marilín azul marilín verde marilín limón marilín blanca marilín regaliz marilín turquesa marilín y así sucesivamente bueno lo que hace es la misma fotografía que él había recortado de promoción de material promocional de marilín pasarla con procedimiento fotosegráfico a la tela y colorearla con pintura acrílica de distintas maneras de esta manera un poco tosca un poco simple la idea de una gama de una paleta de sabores entre comillas cromáticos asociados también al rostro femenino estaba en la portada de agosto del 40 de Harper's Bazaar de Herbert Bayer Herbert Bayer como saben ustedes es un tipógrafo famoso y diseñador gráfico austríaco que se formó en la Bauhaus que luego enseñó en la Bauhaus y que salió de la Bauhaus para hacer para trabajar en Vogue en Berlín y luego se exilió a los Estados Unidos y es muy interesante porque Bayer está interesado en las gamas de colores porque tiene un enfoque sistemático de la línea y el color entonces por ejemplo son muy frecuentes en sus obras las gradaciones de los colores del arco iris porque es como un modo de reducir el color a racionalidad pero lo que va a salir de ahí va a ser algo distinto cuando se lo ponga en el contexto del consumo bueno esta imagen de Herbert Bayer ya tiene un regusto warholiano no les parece que tiene un regusto warholiano 20 años antes de Warhol pues descubrí que en la exposición de Luisiana del año 14 que han hecho de dibujos tempranos de Warhol de dibujos de los años 50 de cuando Warhol era un diseñador y trabajaba por cierto por ejemplo para pasar diseñando ilustraciones esta cara repetida ocho veces de Warhol es una expresión de su fascinación por la portada de Herbert Bayer en Hartles Basar aunque no le haya puesto color que curiosamente aquí en este caso es lo que más nos interesa entonces la gama de colores la gama de sabores es muy importante en este primer Warhol y es algo que evidentemente está muy obviamente ligado al consumo cuando se presenta dentro de esa tendencia a la diversificación de que hablaba antes cuando se presenta un producto y se trata de llegar a todos los sectores del público lo que hay que producir es una paleta lo que hay que producir es una variedad de matices para que cada consumidor se coloque escoja escoja el suyo otro ejemplo de la serialidad precursora de las revistas y de la publicidad del diseño gráfico y de la publicidad en las revistas Clifford Coffin que es un fotógrafo a quien por cierto tuvimos aquí una fotografía suya cuando hicimos la exposición Vogue Like a Painting es un fotógrafo de influencia surrealista y tal hizo la portada de diciembre del 54 para Vogue con esta fotografía suya repetida muchas veces no he podido determinar si la idea fue más bien del director de arte y si él era simplemente aportó la foto pero en todo caso que fantástico precedente para las 25 marilines coloreadas de las que hay varias versiones de Warhol del año 62 fíjense que son exactamente además 25 en los dos casos son 5 por 5 yo no sé si en este caso no tengo pruebas de que de que Warhol hubiera fuera consciente de la portada de Vogue del 54 pero muy probablemente sí porque era el momento en que él se dedicaba también también a esto entonces esa es la serialidad tal como la practica Warhol muy pegada muy 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 directamente pegada a las pautas de la de la imagen de la publicidad de la imagen dirigida al consumidor el uso de la multiplicidad en en catch es algo distinto es es más sutil y tiene otras referencias aunque comparta comparta cosas con Warhol desde luego The Black Dress del 60 es una figura que él también es una pintura que él también explica como uno de sus puntos de partida en el sentido de que por primera vez introduce dentro de un cuadro la misma figura de hada repetida en distintas posturas y vista un poco desde distintos puntos de vista tres veces aparece o cuatro veces aparece de frente de pie una de perfil y otra sentada junto a un cuadro que representa James Schuller un poeta amigo suyo una cosa que me ha intrigado desde siempre de este cuadro es que bueno tiene algo de escenario ¿no? tiene algo como de que incluso el punto de vista desde el cual lo vemos como si las figuras de hada estuvieran colocadas sobre un tablado sobre una escena y esto me llevó a pensar en la inspiración de los escaparates y bueno lo más cercano que he encontrado es esto pero seguramente en los escaparates es frecuente el recurso a varias figuras que están vestidas de manera parecida y que juegan como si fueran pues trillizas o cuatrillizas o quintillizas ¿no? y que desarrollan una especie de pieza escénica el escaparate de los almacenes Von Witteler ustedes saben que desde los años 30 Von Witteler contrataba artistas para que decoraran sus escaparates y en este caso es Rauschenberg el que el que aparece ahí antes hemos visto un ejemplo que no he comentado de una exposición de Warhol que tuvo lugar también en un escaparate de Von Witteler Dalí famosamente el año 39 quizás recuerden ustedes le pidieron que hiciera unas figuras para el escaparate de Von Witteler pero cuando llegó descubrió que no habían seguido sus instrucciones no habían sido fieles a su planteamiento a su guión y a sus imágenes y entonces se metió en el escaparate volcó una bañera que había dentro del escaparate y rompió la luna y entonces se organizó un follón fenomenal y vino la policía y Dalí fue detenido con motivo de esto lo que le sirvió claro está para lanzar su su gran campaña de prensa en los Estados Unidos con esta la multiplicidad en Alex Katz tiene precedentes históricos le podemos buscar precedentes históricos en la pintura del pasado cuando cuando vi The Black Jacket que es una pintura importante de nuestra exposición me acordé de este tipo de retratos múltiples como el de el de Carlos I que hizo Van Dijk que estaba destinado a crear un busto a que un escultor creara un busto escultórico a partir de esas vistas o sea que tenía un sentido práctico la referencia de la multiplicidad de puntos de vista en el siglo XVII o en el siglo XVI es siempre la comparación entre la pintura y la escultura la escultura tiene naturalmente muchos puntos de vista y la pintura tiene que suplir eso con una multiplicidad artificial en el siglo XX en cambio la referencia de la multiplicidad no es la escultura para la pintura es la fotografía y el cine ¿no? los puntos de vista de la fotografía el juego de la fotografía y los espejos como en este retrato de Marcel Duchamp desde cinco puntos de vista o la sucesión de fotogramas de una de una película la fotografía por supuesto también está en el centro de la serialidad warjoliana vamos a ir comparándola en en él y en Kat en 1963 yendo un paso más allá de su apropiación de la marilín de la prensa de las campañas publicitarias de cine warjol inició un nuevo género en su obra que es el retrato de corte el retrato cortesano el retratar el retratar a una a una persona rica o a una celebrity habitualmente en el mundo neoyorquino effel school era la propietaria con su marido de una compañía de taxis en Nueva York y eran coleccionistas de arte unos notorios snobs y ella le encargó a warjol un retrato y dice que warjol le envió un mensaje con una cita citándola para ir a ver un fotógrafo y dice desde el school que ella pensó que iban a ver a Richard Avedon o alguien así para que warjol trabajara pictóricamente sobre el retrato de un fotógrafo de moda de prestigio y en vez de eso warjol la cogió de la mano se la llevó a un fotomatón de la calle 42 y le hizo 300 fotografías el fotomatón echaron cantidades de monedas y de esas 300 fotografías seleccionó 35 las tiras del fotomatón en realidad están simuladas porque él seleccionó cuidadosamente y hay hay imágenes además repetidas si lo si lo observan esta por ejemplo yo ahora desde aquí no lo veo bien pero hay algunas que están repetidas él recompuso las tiras recortó las tiras y tal y creó esta composición pues tan múltiple tan variada tan y al mismo tiempo con tanto rastro sucio de la de la serigrafía porque esto le encantaba lo de dejar esa huella en muchas ocasiones aparece aparecen rastros del marco como en las marilines el marco de la también este tipo de multiplicidad fotográfica ha influido en en cuts muy muy obviamente muy evidentemente algunos de sus retratos múltiples los que tienen como una separación de fotogramas o sea ya no estamos en el caso de hada hada donde las dos figuras habitan en el mismo espacio aquí tenemos la impresión en estos cuadros de que se trata de imágenes distintas una dos tres cuatro cinco con su marco que corta que introduce una discontinuidad con la imagen siguiente son como cinco fotografías distintas o como cinco fotogramas de una película de una secuencia lo primero que a uno le viene a la cabeza seguramente ante estas secuencias como las que están en la última sala de nuestra exposición de Nicole Uno y Vivian son las hojas de contacto de los fotógrafos las hojas de contacto donde los fotógrafos seleccionan a veces el material que van a ampliar y tachan y tal y lo ven en la secuencia en que se han producido las tomas en el fotoshooting este de Rampling me parecía como especialmente cercano al espíritu de de Katz están es un una hoja de contactos para un fotoshoot que se hizo para una película de la jovencísima Charlotte Rampling del 65 y bueno pues tiene ese aire muy descuidado de encuadres muy casuales y al mismo tiempo la vivacidad de una persona que está en constante movimiento y a la que se ha pedido que gesticule y que actúe ante la ante la cámara ¿no? entonces el modo en que aparece a veces de perfil casi cortada como en este caso o mirando a la coqueteando con la cámara bueno hay muchos casos de hojas de contactos de este tipo de Marilyn por ejemplo Bert Stern hizo unos famosos hojas de contacto de sus reportajes de Marilyn que podrían traerse a colación pero en la publicidad de nuevo tenemos también precedentes y que en cierto sentido resultan independientes de la fotografía cuando de nuevo volviendo al empeño de la publicidad por ofrecernos la diversidad de un producto esa es siempre la raíz a la que volvemos una y otra vez cuando se trata de la serialidad Elena Rubinstein presenta Treyur que son estos también son polvos de la cara de diversos colores de diversos matices y entonces nos presenta la gama con esta secuencia que recuerda una una serie de fotogramas pero en los reportajes posteriores más sofisticados de los años 50 de Elena Rubinstein se introduce una variedad mayor y algo que nos recuerda más a una a un photoshooting a un reportaje fotográfico entre otras cosas bueno porque ya no se trata de un dibujo art deco sino de fotografías manipuladas retocadas pero de fotografías sin duda alguna ¿no? Otro caso de un de unos anuncios una línea Blasón de Reblón y aquí la sugerencia cinematográfica y la evocación del photoshooting es mayor ¿no? porque hay una variación de las de los gestos de las de las muecas igual que lo había en el en el en el photoshooting de de Rampling ¿no? de Mary Evans con Rampling es curioso que la fíjense como para el año 63 seguramente los que han diseñado el anuncio de Reblón son conscientes ya de la serialidad de de Katz o de Warhol y de las posibilidades que el nuevo pop está está aportando porque los diseñadores copian estas cosas inmediatamente ¿no? se inspiran estas cosas inmediatamente la composición de grupo es algo que nos parece en principio más relacionado con la pintura que con los anuncios que con el lenguaje el diseño gráfico de la publicidad en en realidad para si uno quisiera examinar los precedentes de The Cocktail Party pictóricamente podría encontrar iba a decir decenas de ejemplos uno que se me ocurre inmediatamente es el de la flagelación de Piero de la Francesca la flagelación de Piero de la Francesca hay un grupo aquí a la derecha de tres personas que están hablando entre ellos y que recuerdan notablemente a este Cocktail Party saben que esta es una pintura que en principio tiene un un tema como muy espontáneo muy natural muy realista es efectivamente un party en el loft de Alex Katz con amigos suyos todos ellos tienen nombres y apellidos todos están todos son personajes del mundo de Katz poetas artistas galeristas coleccionistas editores etcétera pero es una pintura cuidadosamente planificada no he traído aquí la serie de dibujos con los que va construyendo la composición hay algún alguna parte de la composición que ha sido creada como cuadro independientemente antes como esta pareja pero al final al final de ese proceso que es como un proceso de composición pictórica de elaboración pictórica tradicional nos encontramos con unas analogías fascinantes con la ilustración gráfica de cubiertas más o menos de publicidad como el de esta portada de la Calvert Party Encyclopedia que no tiene asignación de autor esta portada era una era una guía sobre todo de los cócteles que se podían preparar para un party doméstico pero fíjense como hay en la ilustración de Calvert una afinidad con el cómic una simplificación del dibujo muy del comienzo de los 60 que es también característica de Cocktail Party el dibujo de los 50 en la ilustración gráfica en la publicidad era súper naturalista y en esta época se está tirando por la borda todo ese legado naturalista un poco kitsch la tradición de Norman Rockwell por ejemplo de esas ilustraciones súper realistas y anecdóticas y se está utilizando el repertorio del cómic para producir también una cierta sensación de informalidad de lo casual de alegría de vivir pero luego los mecanismos compositivos que son parecidos a los que utiliza Descartes son muy sofisticados la alternancia de frente y perfil la justaposición de figuras más próximas y más alejadas la superposición de siluetas que es algo que obsesiona a Katz en estos años es el mecanismo básico con el que se crea esta una composición como esta en el en el año en el mismo año 65 que fue pintado The Cocktail Party en Art News hicieron una reconstrucción escénica una reconstrucción fotográfica con los personajes entonces Sheila Baikal Fran Lima Yvonne Jaqué Joe Fiore Donald Droll Bill Berkeley Ángel Rudy Burkhardt y ¿cómo se llama? El poeta y Leticia no te acuerdas bueno no me viene ahora a la cabeza no todos los personajes menos Betty Spiegel que por alguna razón apareció ¿por qué he traído esta foto? porque la relación entre la pintura de Katz o la pintura pop en un sentido general y el el mundo de de las revistas de la publicidad de la de la cultura pop de masas es de ida y vuelta entonces de la misma manera en que uno se puede inspirar para hacer una pintura por ejemplo en una escena de una película se puede crear un tableau vivant a partir de un cuadro para los críticos de los años 50 crear un tableau vivant de un cuadro era algo que pertenecía completamente al repertorio Kitsch y que estaba completamente prohibido a un artista serio de vanguardia porque los artistas serios no concebían sus obras como una mera representación de una de una escena en tres dimensiones ahí tienen el cuadro al fondo como decorado de esta de esta representación ¿no? hay una pareja que no tenemos en la exposición de de cocktail party que se titula long party o sea la fiesta en el en el prado la fiesta al aire libre y que corresponde a la casa de Maine de Alex Katz y son de nuevo sus amigos algunos de ellos estaban en el en el cocktail party y bueno lo he traído aquí para aparte de porque es una pintura que quisimos tener que nos hubiera encantado poder emparejar con The Cocktail Party porque son como el día y la noche el interior y el exterior ¿no? son muy complementarios pero me fascinó el modo en que expresaba el ambiente de la felicidad suburbana en la publicidad americana de los años 50 y 60 el ideal de vida este de la familia que vive en un chalet fuera de la de la aglomeración urbana y que al llegar la tarde se relaja en su y me fascinó en particular esto que parece un detalle insignificante pero la proyección de la sombra de las hojas sobre la pared que expresa mucho esa alegría pastoral casi de la escena Thursday Night 2 tiene en cambio una escena yo intuía que era una escena de negociación de discusión de debate con tensión con cierta rivalidad y cuando volví a ver Ocean's Eleven la primera versión me encontré con algunas afinidades ¿no? saben que este fue una película del famoso Rat Pack este de Frank Sinatra Dean Martin Sammy Davis y Peter Loford del que se ha hecho luego un remake famoso de un de un atraco ¿no? a un a un casino y esta es una escena en la mesa de billar donde ellos están debatiendo ¿no? sobre él y me pareció que bueno Kat se ha apropiado si no exactamente de esto si de la dinámica del cine de los 60 en primer lugar de la pantalla muy ampliada muy ¿cómo se llamaba? Cinerama la pantalla ampliada horizontalmente fíjense que latitud tiene esto ¿no? de las también del uso a veces de los cuerpos que entran en el en el campo de la imagen un poco irregularmente que antes no se hubiera permitido estas figuras que entran por aquí en el caso del cuadro de Castro todavía está más subrayado con el cuerpo de Joe Brainer ¿no? que se mete ahí como entre la cámara y la escena ¿no? estos rasgos de movimiento de informalidad de dinamismo con los que Katz estaba tratando de quitarse la espina de lo que él sentía como una composición demasiado estática demasiado rígida en The Cocktail Party o sea no es casual que The Cocktail Party se puede parecer más a una viñeta de cómic pero en Thursday Night 2 lo que nos evoca más es el cine hay más un empeño de movimiento en todos los sentidos más cinematográfico otro ejemplo de de vuelta de Katz al mundo de la de la cultura popular es esta apropiación por parte de Stephen Mays el parabobe lo que venía de las revistas de moda vuelve a las revistas de moda la afinidad natural de de Katz con con la imaginación de los fotógrafos de moda se deja sentir aquí en este tabló vivando de Stephen Maysel ha recreado con mucha libertad cambiando el sexo a los protagonistas que por otra parte eran muy ambiguos sexualmente pero cuidando mucho por ejemplo las hierbas de las dunas ¿no? cuidando mucho los detalles de la de la escenificación y vamos con el último capítulo los recortables los tenemos representados en la los cutouts los tenemos representados en nuestra exposición solamente por esta mesa verde que es una representación muy modesta porque la verdad es que los cutouts más espectaculares son los que tienen tamaño natural bueno los que tienen la figura entera ¿no? y uno entra en la sala de exposiciones y de pronto se estremece porque te da la sensación de que hay una persona ahí confundes al cutout con una persona ¿no? Katz ha explicado muchas veces cómo se le ocurrió cómo empezó a hacer esto esta especie de escultura plana o de pintura en el espacio que ha venido haciendo continuamente desde 1959 él dice que estaba trabajando en un cuadro que es un cuadro de dos amigos artistas los Langley unos amigos que trabajaban en Maine que Langley era artista y su mujer y estaba haciendo un retrato de esta pareja y de pronto no le funcionaba la relación entre la figura y el fondo y decidió recortar la figura de tela del lienzo y pegarla sobre un soporte de madera para que pudiera tener una existencia independiente este es el resultado de este primer experimento este Blackie que es el apodo que le daba a su amigo este Langley en el mismo año 59 o sea se ve que el procedimiento fue un descubrimiento y Katz empieza a repetirlo y a multiplicarlo y crea un doble un retrato perdón de su amigo Frank O'Hara con doble cara porque los cutouts están pintados por los dos lados el poeta Frank O'Hara que ya hemos visto aparecer en el retrato doble de Larry Rivers y la hada que hemos visto en el cuadro que tenemos en la exposición el el cutout es un traslado casi literal del cuadro lo que pasa es que las figuras están invertidas de posición la figura que está a la derecha en el cuadro está a la izquierda aquí el cutout tuvo una una influencia tuvo una importancia no reconocida en muchos de los artistas de la órbita del pop al comienzo de los 60 yo no sé si por influencia de de Katz o probablemente de manera independiente porque la misma idea de llevar la pintura al espacio en forma de siluetas se les ocurrió a muchos pero por ejemplo en la obra de Marcial Reis de un pop europeo como Marcial Reis está ese uso de las siluetas recortadas que emergen de las pinturas y obviamente en pistoleto no se trata de siluetas que estén independientes pero sí de algo que funciona de una manera muy parecida que es una pintura sobre papel de seda pegada en un espejo de acero inoxidable de manera que igual que pasa con los cutouts de Alex Katz se mezclan con las figuras que están presentes en la sala de exposiciones y de algún modo interactúan con ellas he traído estas dos vistas para que veamos cómo cuando el espacio es distinto y cuando las figuras que andan por en medio es distinto la obra la obra cambia porque todo se refleja en este fondo entonces el cutout de Katz es un síntoma de algo es un síntoma de una inquietud de la pintura pop por romper sus límites según Katz la cosa tiene un origen puramente intrapictórico o sea ha partido de planteamientos pictóricos de problemas pictóricos se le ha ocurrido porque tenía un problema con un cuadro ¿no? ¿es esto cierto? porque en realidad los cutouts existían en la publicidad desde décadas antes en los años 30 en los años 40 tenemos infinidad de fotografías de estos cutouts de tamaño natural basados en fotografía con los que se conseguía como un acceso al consumidor muy directo muchos de ustedes los habrán visto en supermercados en un en un mostrador en un stand que ofrece un producto que acaba de salir una promoción una figura de tamaño natural de alguien de una persona que ofrece el producto de una celebridad en muchas ocasiones de una persona famosa porque inmediatamente atrae la atención la gente en algunos casos se quiere hacer se quiere fotografiar con el cutout en este caso es Groucho Marx ¿no? y hay dos figuras por cierto que con la fotografía en blanco y negro yo al principio pensé que el que enciende el cigarrillo el que enciende el puro era también un cutout pero en realidad estos dos son de verdad y solamente Groucho Marx es de mentira pero hay todo un repertorio de cutouts de Santa Claus de tamaño natural de cartón con los que se anunciaba Coca-Cola en todos los bares y las grocery stores de los Estados Unidos y en el caso de las películas de la industria de Hollywood esos cutouts típicos de los lobbies de los cines donde te saluda la figura del actor a la misma entrada del cine donde vas a ver su película el llanero solitario Marilyn Monroe o lo que el viento se llevó ¿no? Clark en la y Scarlett en la escena de lo que el viento se llevó entonces yo no sé si Cats lo ha simulado conscientemente o es algo inconsciente pero para mí es obvio que el cutout el recortable es un ejemplo más de esta anexión de esta apropiación de procedimientos de recursos de soportes de técnicas quizá no de imágenes concretas porque como hemos repetido muchas veces cuando hemos lanzado esta exposición es verdad que Cats inventa sus imágenes sus personajes a diferencia de lo que hace Warhol por ejemplo pero al mismo tiempo la apropiación de los recursos de las técnicas de los soportes de la publicidad está como por doquier en su obra muchas gracias bueno no sé si hay alguna pregunta por ahí bueno ha sido una exposición muy inteligente y acercada no entiendo cómo no se relacionó nunca al pintor con los recursos publicitarios y además nos ha recordado la importancia de la fotografía de las revistas de Harper's Bazaar en los años 50 y bueno gracias mi pregunta no tiene tanto que ver con la exposición es que no conozco al al pintor quería saber porque esta es la primera la primera retrospectiva que se hace en España de Alex Kahn bueno se ha expuesto a Cats Cats se ha visto muchas veces en España la verdad es que cuando decimos la primera retrospectiva abusamos un poco también de la publicidad Cats ha estado expuesto en el Guggenheim Bilbao a ver Leticia ayúdame en Málaga en el CAC de Málaga en Valencia hubo una en la Coruña y ha estado en la galería de Javier López de Madrid regularmente a lo mejor cada tres años o así y Málaga tuvo la primera el otro día Antonio López me dijo que conoció a Alex Cats porque se lo presentaron en Málaga debió de ser en esa ocasión y me dijo que le había caído fatal que era un imbécil porque Antonio López le había dicho que el pintor americano al que él admiraba más Antonio era Andrew Wyeth el pintor del mundo de Cristina ese pintor realista realista mágico que comienza los años 40 y que es un pintor muy admirado popularmente de los Estados Unidos y Cats le había dicho debió decírselo con bastante desdén que como ese había miles y eso ya Antonio le sentó fatal bueno pero lo que iba entonces es la primera retrospectiva es verdad porque toda esta exposición se han sido siempre la última serie los últimos 10 años los últimos 5 años un determinado tema pero nunca por ejemplo los grandes cuadros de los 60 70 que están en los museos de Nueva York o algunos no están en los museos pero son obras que están en los manuales de historia del arte no se habían traído nunca y la manera de ver la manera de entender a Cats no es ver solo la última serie sino entender el desarrollo de una trayectoria que son 70 años ahora hay una se prepara una retrospectiva en el buen genio de Nueva York pero no digamos que va a ser mejor que la nuestra hasta que no la veamos de ninguna manera enhorabuena por la conferencia que ha sido muy ilustrativa y muy buena me ha encantado gracias conozco poco la obra de Cats la he visitado ahora en la exposición que tenéis aquí en el Thyssen y he visto alguna cosa suya y hay una cosa me llama la atención fundamentalmente no la conozco es decir puede que esté yo completamente equivocado pero todos los modelos son blancos no hay ni un negro ni un asiático ni un hispano es llamativo sí es algo que llama mucho la atención ahora que probablemente hace a lo mejor hace 30 años no ha llamado la atención en el mundo del arte pero hoy llama mucho la atención yo recuerdo al menos una figura de africano americano a lo mejor Leticia recuerda más hay una figura hay un cuadro con dos chicos adolescentes uno blanco y uno negro pero vamos es es marginal y no solo eso es que desde el punto de vista de clase social y de extracción social es un mundo muy pequeño es el mundo neoyorquino de es un mundo pijo moderno neoyorquino nivel social al principio son bohemios con clase y luego van a ser ya bohemios con clase y ricos y luego además en muchos de estos casos lo que pasa con los pintores de retratos y eso vale para Sargent como vale para Warhol es que en cuanto tienen éxito se convierten los co-opta una sociedad muy rica muy aristocrática y ellos se benefician de eso puede que acaben algunos acaban odiándolo pero se convierten como en parte de eso en el caso de Warhol es sabido que Warhol no ganó dinero con las cosas que hoy se venden por millones de los años 60 porque en aquel momento se vendían muy baratas las cajas Brillo y cosas de esas se vendían por 200 dólares o por 150 dólares con lo que ganó dinero fue cuando una vez que se había convertido en una celebridad se dedicó a pintar retratos a todo bicho viviente con dinero que venía a pedírselo y entonces pintó pues desde Farad iba a cualquier celebridad rica que venía a su puerta y se le pagaba muy bien y al final un poco por vocación un poco por inclinación y otro poco porque es la gente a la que sirves terminas retratando solamente a una minoría muy 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 restringida en en Katz pues por una parte yo veo aún él cuando cuando cuenta en su biografía sus orígenes son los orígenes muy modestos es un tipo que nace en el el se cría en Queens en una zona pues que era muy muy popular para minorías para una minoría de inmigrantes judíos y yo siempre recuerdo una cosa que él cuenta mucho en las entrevistas y creo que en su propia biografía ya no lo recuerdo que tenía unos sud sud unos trajes el sud sud es se escribe thought suite es un traje que estuvo de moda en los años 40 entre las minorías de Nueva York entre los negros de Harlem y las minorías judías e italianas era un un traje muy exagerado con las solapas muy anchas con unos pantalones también muy amplios con un sombrero de ala ancha un traje muy fantasma muy fantoche es el traje que el tipo de traje que utiliza Jim Carrey en la máscara en la película la máscara ese es un sud sud bueno pues Katz dice en varios momentos en en sus entrevistas y en sus biografías que él tenía como una docena de sud sud bueno este es un tipo de la calle de 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 minorías étnicas neoyorquinas que se ha creado en la calle y que le gusta el mundo de la calle y que está en las tendencias de la calle el traje el sud sud se prohibió el año 43 porque provocaba peleas entre distintas minorías porque era una manera de que una minoría saliera a chulearse y a desafiar a las otras y al final ocasionaba disturbios en Nueva York que era un mosaico de tantas cosas entonces él es un tipo que viene de la calle es una familia de inmigrantes judíos rusos clase media baja pero a través de claro pues el mundo de los poetas de los artistas de los galeristas de los editores de vanguardia del final de los 50 y los 60 se entra en una elite y el mundo y él no ha mirado mucho más allá la verdad la verdad es que ha permanecido y a veces ahora se le reprocha el otro día comentaba con con Leticia que como sabéis ha sido la coordinadora técnica de la exposición que había leído una una crítica reciente de la serie esa de Coca-Cola que era una crítica demoledora como muy muy sarcástica ¿no? una crítica de ah que bien vivíamos que bonito era ese mundo todo era perfecto el mundo no había problemas no sé qué cachondeándose de la nostalgia elitista y conservadora que expresarían esas esas imágenes ¿no? entonces si pesa sobre él ese ese estigma que tiene una base real no es un estigma que se le haya puesto por casualidad le interesa lo que le interesa y su mundo es muy muy limitado y también se le reprocha que incluso su aproximación a ese mundo sea como un poco epidérmica o sea lo que le interesa es lo guapa que está la gente y el estilo que tienen y cómo se mueven y lo bien que queda en la pintura y lo decorativo que queda en la pintura fíjate yo que coincidió la visita a la exposición con que estaba estudiando la imaginaría castellana y andaluza religiosa del siglo XVII me pareció muy gélido frío pero claro también había un contraste de ahí demasiado ese es otro reproche que se le hace se le dice a veces que no es que sea cool sino que es cold ¿no? se le reprocha su frialdad personalmente él es un tipo antisentimental que no al que no le gusta ni expresar las emociones personalmente ni expresar en la pintura yo creo que a lo que más alergia le tiene es a la pintura digamos expresionista es un ideal antiexpresionista totalmente ¿no? entonces bueno es así pero hay que recordar que eso tiene un entronque con cosas del siglo XX que son respetadas yo creo que él es una especie de matisiano de matisiano en en la época de después de Matisse Matisse ya Matisse murió en el 54 ¿no? y él aparece en escena justo cuando Matisse ha desaparecido es como un avatar de Matisse es famosa la frase aquella de Matisse ¿no? yo quiero que mi pintura sea para el cansado hombre de negocios como un sillón muy cómodo en el que descansar y relajarse no se puede decir nada como más infame de la propia pintura yo creo yo creo que había algo de provocación también en Matisse cuando decía eso Greenberg Clement Greenberg el crítico formalista que también jugó mucho a la contra a provocar en ese sentido decía reflexionando sobre esa cita de Matisse decía en esta época en que los pintores quieren que la pintura sea la revolución o la bomba atómica o no sé qué cosa dice venía a decir hay que tener mucho valor para decir como Matisse que a lo que aspiras es a que tu pintura sea un sillón para el cansado hombre de negocios ¿no? ese estigma matisiano pesa un poco sobre Alex Katz entonces yo comprendo que haya críticos y público para quienes que digan esto para mí está ya descalificado pero en los museos tenemos que defender muchos tipos de pintura distintas y encontrar valor en tipos de pintura distintas en arte que está muy comprometido con el sufrimiento humano y que hace del sufrimiento humano su tema o que hace de los grandes problemas del mundo su centro y en un tipo de arte como este que es un arte el arte por el arte es un arte más a pesar de lo cual Katz nos cuenta bastantes cosas a veces por por negación de lo que ha sido el mundo en el que ha vivido precisamente por lo que excluye y por lo que no vemos porque ahora somos conscientes también de muchas más cosas ha cumplido todas las expectativas muchas gracias una pregunta no sé se puede establecer alguna relación con Hopper bien por semejanza o por contraste cuando se ve este tipo de pintura de aquí se ve pues a la gente en grupo Hopper los pinta aislados como introvertidos como asociales esos espacios americanos no sé digo pero a mí como que me evoca a Hopper al realismo americano hay momentos en que o sea como tú dices en principio Alex Katz es un pintor más social en su pintura mientras que Hopper es evidentemente un pintor del aislamiento de una cierta melancolía de una cierta soledad pero en Katz hay también muchos momentos meditativos y más yo creo cuanto más avanza su pintura y más en los paisajes y más a partir de los 90 entonces Antonio Muñoz Molina vino el día de la rueda de prensa y me dijo que echaba de menos que no hubiéramos introducido más un tipo de paisaje él pinta también Katz un tipo de paisaje como de formato menor más modesto por ejemplo de alguna casa de su casa en Maine y Antonio Muñoz Molina me dijo que echaba de menos ese otro Katz claro cuando tienes que seleccionar y presentar en una exposición tenemos el espacio que tenemos y tienes que limitarte a algo nosotros nos hemos limitado al Katz más público al que él a lo que él quiere más mostrar a ese tipo de imagen que es más de muy gran formato muy afirmativa muy de una alegría de vivir aunque muy cool una alegría de vivir muy tranquila pero hay otro Katz más meditativo más contemplativo más melancólico en particular en el paisaje que se puede conectar incluso se puede llamar a veces metafísico y se puede conectar con Hopper momentos de de un atardecer de una visión de un rincón de una casa de un camino en los que sí puede estar conectado con él él hay que decir que habla de Hopper regular pero eso en los artistas suele ser un síntoma de que notan una afinidad que no quieren declarar cuando los artistas denigran a un precursor es porque quieren que no se les asocie con ese y él dice por ejemplo que que Hopper tiene una técnica deficiente y que pinta un poco como si pintara una puerta cosa que en algún caso puede tener alguna verosidad similitud pero no se puede aplicar eso a veces también al propio Katz quiero decir Katz es un pintor de grandes superficies no es un pintor que utilice a veces que module mucho la pintura no es un virtuoso de la pincelada en absoluto porque rechaza la pincelada entonces a lo mejor precisamente en eso en lo que se mete con Hopper es en lo que él podría estar más en curso pero yo sí creo que en algunos momentos hay una afinidad y a veces además se ha sostenido y se le ha querido meter como en una línea de pintores americanos figurativos reflexivos y tal él ha evitado eso porque no le gusta que le encasillen en nada ni siquiera le gusta que le encasillen como pintor americano cuando le preguntan ¿qué es lo que hay de tan americano en su obra? que rechaza la pregunta pero yo lo que veo siempre en ese rechazo es una tremenda ambición recuerdo una entrevista con Frank Wright el arquitecto donde el entrevistador en la televisión le decía la primera pregunta me han dicho que es usted el arquitecto americano más importante de todos los tiempos y la respuesta de Wright ¿por qué americano? si estás diciendo americano te estás limitando ¿por qué no el arquitecto más importante de todos los tiempos? entonces en Katz también hay hay un deseo muy muy típico de los artistas por otra parte que no me encasillen excesivamente porque me pierdo cosas pierdo ¿alguna pregunta más? pues muchas gracias vamos que no querría compartir espacio con la habitación de hotel por nada del mundo pues hubiese sido mosográficamente un contraste tremendo sí se podría jugar con eso perfectamente y además es que habitación de hotel como tiene ese formato también porque con otros con otros hopper de formato pequeño la comparación puede ser más forzada pero efectivamente en habitación de hotel hay formato hay superficies de color tiene un tiene una cierta dosis de abstracción que lo aproxima también a Katz o sea que seguramente en toda la obra de hopper habitación de hotel es de las cosas que mejor se pueden acercar a Katz a mí es que me lo he evocado por eso pues muchas gracias gracias a ti gracias muchas gracias por la conferencia y es que me ha llamado la atención cuando ha comentado el cuadro de The Cocktail Party que ha dicho que le recordaba la flagelación de Piero de la Francesca con la diferencia de años que han pasado entre ellos me imagino que sería por los tres personajes que aparecían a la derecha y que estaban como ajenos por completo a lo que era el party y como que había una especie de columna que dividía unos un grupo respecto a ellos exacto y que además eran de mayor tamaño exacto pero vamos a ver no quiero que se tome al pie de la letra no pero es que me ha llamado la atención por los años era efectivamente por eso vamos a ver hay diferencias muy obvias entre otras cosas porque el espacio de Piero es muchísimo más profundo el grupo de la derecha de tres personajes está en primer término pero la flagelación tiene lugar al fondo y el cuadro de de Katz carece de esa profundidad y eso es una una falta que es que es muy llamativa pero hay una cosa en el cuadro de Katz que nos remite si no necesariamente si no a Piero incluso antes a la pintura bizantina o a la pintura de Yoto él dice él está saliendo de la abstracción está intentando buscar una vía fuera de la abstracción bueno él nunca ha sido abstracto pero el mundo americano ha estado absolutamente la escena americana ha estado dominada por la abstracción y está intentando reconstruir los mecanismos pictóricos de la representación del espacio y entonces dice una cosa muy simple muy básica oí decir a Álgel y a su amigo Subarmán que estaba prohibido a estas alturas del siglo superponer formas y decidí que si estaba prohibido yo tenía que hacer eso ponerse a superponer formas siluetas en concreto que es lo que hace en The Cocktail Party ¿qué es? es volver a es reconstruir los primeros pasos de la representación del espacio en la pintura occidental y por ejemplo siempre siempre digo que la la isocefalia muy rígida que hay en la en la pintura todas las cabezas alineadas en una franja estrecha es como el retrato de Justiniano y su corte hay un componente de volver a la pintura figurativa más arcaica porque estamos reconstruyendo la la historia de la pintura figurativa cuando veis la evolución de los grupos de Katz es como si viera uno en resumida a cámara rápida la historia de la de la pintura occidental porque The Cocktail Party es bizantino pero en cambio Round Hill ya es como Manet ya hay oye hay tamaños muy distintos hay un espacio hay un paisaje ¿no? todo se ha vuelto mucho más verosímil la sensación de espacio es mucho más tangible entonces bueno yo creo que que él vio mucho a Yoto a Piero también pero incluso a cosas anteriores miró a la pintura bizantina y pensó mucho en esas cosas en que había que reconstruir la figuración comenzando como desde el principio ¿no? muy bien gracias gracias ¿algo más? no sé no sé si hay preguntas en el chat Mario en el chat hay felicitaciones y agradecimientos pues muchísimas gracias muchísimas gracias Guillermo y cerramos aquí el curso hemos dejado a Guillermo decía para el final sí muchísimas gracias a todos por participar en este curso y muchísimas gracias a Guillermo cuando hacíamos la presentación del curso hablábamos de los 10 años de celebración de estos cursos y bueno pues tenemos que agradecer el apoyo que desde la dirección recibimos el departamento de educación y el apoyo con la participación ¿no? real de Guillermo que siempre se implica y a pesar pues de toda la agenda tan complicada que tiene siempre reserva este espacio para nosotros y para vosotros y quiero que cierre María Dolores que es el alma también de todos estos años con nosotros en colaboración con la UNED y el PISEN así que os dejo con ella que pocas palabras a estas alturas bien yo también como ángeles quiero agradecer a Guillermo bueno que se haya prestado a cerrar este curso yo creo que es el colofón ideal y además que entiendo que que rebasamos con mucho las expectativas que teníamos con el curso cada nueva propuesta es algo así como que uno se la juega ¿no? y no sabe si las piezas van a ir encajando y yo creo que la intervención de Guillermo realmente ha cumplido solamente las expectativas y yo creo que se han cerrado muchos capítulos y muchas cosas porque podemos haber ido relacionando cosas diferentes no sé si al final habremos solucionado el tema arte oculto arte popular yo no estoy muy segura pero bueno yo creo que tenemos bastantes piezas para para de alguna manera completar ese puzzle que nos habíamos prestado y aquí quiero agradecer evidentemente a Museo Thyssen a Educación Educatizen a todos los que han estado implicados y que hacen que una vez un año tras otro podamos digamos ofrecer algo y sobre todo ya no quiero hablar solo de UNED hay muchos alumnos pero hay muchos otros ustedes repiten año tras año y lo que introducen es una nueva también visión del tema que planteemos o sea de alguna manera esto se convierte casi como en un un debate cada uno aporta sus propias opiniones y eso es un enriquecimiento enorme saliendo un poco de lo estrictamente académico que siempre tiene que estar pero hay muchas otras cosas yo creo que las expectativas de los cursos de verano tienen que ser eso sacar a la sociedad muchos temas interesantes hacer una apuesta al día de muchas cosas revisar conceptos y yo creo que que eso pues yo estoy la verdad muy satisfecha yo siempre salgo de los cursos he aprendido muchísimo cosas puntos de vista que no se me había ocurrido tener en cuenta y yo creo que eso es lo fundamental y eso debe ser el éxito y sobre todo agradecerles a todos digamos la fidelidad la confianza de pensar que les vamos a ofrecer algo que realmente les va a satisfacer y nada más despedirme hasta otra vez que yo creo que habrá próximo y bueno pues buen verano a todos y a ver si superamos esta nueva ola de no se sabe qué que nos amenaza día a día pero bueno nada más muchísimas gracias 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 gracias